Cada viernes hay un tiempo de comida seguro, sin importar el presente del que sobreviven. En espera del alimento, todos son hermanos. Yo soy vendedora ambulante y con las demás compañeras aquí, ¿verdad? Nosotros desde ayer no hemos vendido nada desde ayer. Nosotros hemos vendido, sí hemos vendido solamente con el pasaje. Aquí venimos a hacer que el Señor nos dé la bendición para vender, ¿me entiendes? Entonces ya que hay bendición aquí de desayuno, pues alado sea Dios, ¿verdad? Ahora tienen un desayuno cargado de nutrientes, amor y bondad para comenzar el día. Tratamos en lo posible de irle variando, algunas veces el mismo alimento, pero variando. El frijolito a veces en casamiento, a veces licuadito con su platanito sacochado o huevito picado, según, ¿verdad? Si tenemos huevos, hay huevitos. Si no, pues crema, queso. De alguna forma tratamos de variar el plato. Estas personas se encargan de conseguir, preparar y repartir el alimento. Y aunque hacerlo sea gratificante, hay más necesidades por cumplir. Y Dios multiplica, porque han habido momentos en que vemos que ya la comida es poca, pero vienen y vienen y dan, no podemos decirle ya no y siempre comen. Y nos motiva, pues, ese que entender, pues, que son nuestros hermanos y que necesitan ayuda, necesitan ayuda, ¿verdad? Eso nos motiva grandemente, que en sí es el amor de Dios, es el que hace del todo. Pero su dinamismo y entrega no siempre es suficiente, por lo que requieren más ayuda. Hay personas generosas en El Salvador, ¿verdad? Y los suplicamos que nos ayuden, ¿verdad? A engrandecer más en nombre de Jesús. Corazones generosos que quieran, pues, colaborar con ellos, ¿verdad? Con estos hermanos, será bienvenida cualquier tipo de ayuda. Con imágenes de Ronnie Rivera, María José Ulloa, Noticias Cuatro Visión.